Oficiales de los programas preventivos de la Fuerza Pública de los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires, de Punta Arenas y Osa recibieron un curso para la formación de los padres de familia. El mismo fue brindado por funcionarios del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, LIAFA, para darles a conocer los detalles del programa de habilidades para la vida. La intención es que los oficiales se conviertan en agentes multiplicadores. Rocío Ballestero, coordinador regional de LIAFA, dijo que los oficiales participantes visitan muchas escuelas y comunidades, por lo que pueden difundir más la información. Esta alianza entre LIAFA y la Fuerza Pública lo que busca es acercarse más a la población con mensajes preventivos. Nuestro interés es llegar a que las habilidades para la vida sean fortalecidas en los niños y en los adolescentes. Especialmente en la familia se tiene esa primera formación de los cero a los cinco años, entonces en un afán de mayor cobertura y mejor impacto, hemos logrado articular estrategias interinstitucionales para que en los sectores escolar, el sector comunal, de los programas preventivos de la Fuerza Pública, se llegue a mayor cantidad de padres de familia para que como individuos se fortalezcan sus habilidades y como en su rol parental fortalezcan el de sus hijos y sus hijas. Los oficiales afirman que ahora sigue poner en práctica esos conocimientos. Un curso importantísimo tanto para trabajar con la familia, para trabajar con la sociedad, en las comunidades también, es aprender aprendiendo, ¿verdad? Es un tema muy importante que debemos ponerlo en práctica todos los días, entonces es un curso que llega a fortalecer tanto en lo personal, en lo social y también en lo laboral. ¿Cómo aplicarlo en Buenos Aires? Ah, ahí lo aplicamos de diferentes maneras, con las comunidades, con los padres de familia, con los niños en las escuelas, en los colegios, o sea, tenemos una diversidad de donde poder aplicar este curso allá en Buenos Aires. Habemos acá representantes del sector de Osa, del cantón de Osa, dichosamente, esto es un curso importante porque es un taller de habilidades para vivir, de formación para padres y madres, comunicación asertiva, qué tipo de padres hay, la metodología, diferentes formas de trabajar con ellos, actividades lúdicas que hemos aprendido, nuevas formas de implementar lo que son las capacitaciones. Nosotros todos implementamos capacitaciones de pinta seguro, violencia intrafamiliar, seguridad comunitaria y comercial, pero es importante siempre la capacitación porque nosotros trabajamos con comunidades, con niños, en centros educativos también. Trata de que los jóvenes, los niños y los padres de familia se comuniquen mejor y tengan bastante asertividad. Es un plan estructurado de manera tal que se puede utilizar para padres, para niños o para adolescentes, para todas las edades, en donde se busca que haya mejor comunicación de padres a hijos, igual, que las condiciones en la familia sean mejor estructuradas. El curso comprendió cinco sesiones y finalizó con un pequeño acto que se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio en San Isidro del General.